Este mes de septiembre, el mes del amor y la amistad, descubre todos los secretos de tu corazón, el músculo más increíble del cuerpo y aprende a cuidarlo. ¿Sabes cómo hacerlo? Te mostraré. Ingresa a esta página. Lea con atención los datos curiosos sobre el corazón para que puedas resolver unas preguntas. Para empezar, da clic en el corazón. Responde las preguntas sobre el corazón. Elige la opción correcta. Y llénate de vida con cada respuesta. Ahora tómate tres fotos. Elige la que más te guste. Y listo. Tu foto aparecerá en los secretos de tu corazón. Antes de terminar, llena los siguientes datos. ¡Felicitaciones! Ahora comparte los secretos de tu corazón con tus amigos y familiares. Y sé el protagonista de una nueva historia de bienestar. ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!